¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Vuelve! ¡Pascualizu! ¡Adiós! ¡Muévase! 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 ¡Muévase todos y todas! ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta a mí! ¡Rico sabor! ¡A cumpia, nena! ¡Y de la buena! Cuando te encuentres con él, diré toda la verdad Que no se puede amar a dos corazones Cuando tú estés con él, coméntale por favor Que no quiero compartir tus besos y tu amor Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile que a él ya no lo amas Dile que es a mí, a quien tú quieres A quien tú amas Dile, dile la verdad Ya no lo engañes Dile la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Mi nombre Dile, dile que lo nuestro es de verdad Que por él ya no sientes nada Amor, amorcito Y con las palmas arriba a todo el mundo ¡Epa! Caderitas, caderitas, caderitas Para el corazón Cuando te encuentres con él, dile toda la verdad Que no se puede amar a dos corazones Cuando tú estés con él, coméntale por favor Que no quiero compartir tus besos y tu amor Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile que a él ya no lo amas Dile que es a mí, a quien tú quieres A quien tú amas Dile, dile la verdad Ya no lo engañes Dile que pensando en mí lloraste Cuando descubriste que yo era el amor De tu vida Y con mucho cariño Con mucho amor Para todos Para todos los amores prohibidos Como tú Como tú Y como tú Dile 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 que anoche estuviste conmigo Dile que a él ya no lo amas Dile que es a mí, a quien tú quieres A quien tú amas Dile Dile la verdad Ya no lo engañes Dile que tu perfume Y tu aroma Hoy se encuentran en el sofá de mi cuarto Y de mis sábana Y con todo el cariño Para Calama Antofagasta Y todo el norte De Chile Y para el sur también Porque ¡Achá vamos! ¡Achá vamos! ¡Y eso! ¡Así, así, así! ¡Achá vamos! Gracias por ver el video.